Y usted está viendo ahora lo mejor de lo mejor de la raza Brafford en Expo Bra 2022. Vamos a vivir el gran campeonato entonces. Y le vamos a contar que van a estar participando el ternero menor de cabaña de los orígenes. El ternero de Marca Ojo, el junior de Rincón del Chaco, el dos años menor del bromista, el dos años de Don Cancio, el senior menor de San Vicente y el cambio y el senior de Marca Ojo. Y ya le vamos a estar dando algunos datos y seguimos con la presentación entonces. Entonces usted ahí tiene el box 100 de Marca Ojo, el 104 de Rincón del Chaco, el 113 del bromista, un experto por X-Bull, el 126 de Don Cancio, mágico por Cordobés. El 131 de San Vicente y el cambio, un experto por Cachapé. Y el 139 de Marca Ojo, un Marca Ojo 72-13 por un X-Spot. Gracias. 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 El jurado otorga Gran campeón macho Box 100 Presidente de la cabaña Marca Ojo Invitamos a los representantes de la cabaña Para que acompañen en la foto Cabaña Marca Ojo Entonces El box 100 El ternero Lo venía diciendo durante la jura No venía encontrando en los animales más grandes Lo que estaba buscando Cuando empezó a caminar Se queda con el futuro que puede haber en esos ejemplares Y eligió entonces el ternero Box 100, Cabaña Marca Ojo Experto por carretero 16455 En el día del cumpleaños El encargado de la cabaña Marcos Nacivene Ahí están festejando entonces Con Pequi en el abrazo Y con Eduardo Sainz Martín Gracias por ver el video 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 Don Cancio entonces se lleva el reservado Gran campeón Un hijo de mágico Con Cordobés por detrás 888 kilos 40 de circunferencia escrotal Y se lleva entonces allí El reservado Gran campeón Son dosis de manejo Dosis de chofer Nuevamente está completa entonces la fila Para que Roberto Amalfi Determine ahora el tercer Mejor Brafford de la Expo Bra 2020 Está haciendo un recorrido Antes de ir a buscar a las autoridades Para que lo acompañen Y el tercer mejor macho de la exposición Quedó para El Box 131 El San Vicente Y el cambio Experto Por Cachapé En esa sangre 1060 kilos 45 de huevos Y ahí tenemos entonces El tercer mejor Brafford De la Expo Bra De la Expo Bra De la Expo Bra De la Expo Bra